¡Ultra Kids presenta! ¡Ultra Kids presenta! ¡Ultra Kids presenta! ¡Ultra Kids presenta! Yo los invito a que se den una vuelta aquí en Independencia número 2004 y pues ya ven que ya viene Navidad, que ya tienen que hacer la cartita de Santa Claus pues niños yo les recomiendo un perrito, un perrito es mucho más allá que un regalo un perrito es un compañero que nos va a acompañar toda la vida y digo, a un perrito dale amor y él te dará amor y lo que le sigue Entonces pues hemos llegado al final de esta transmisión y pues qué mejor final que teniendo este petovencito en mis brazos yo ya me voy, yo me llevo a mi San Bernardo con su abrigo para esta temporada del frío y ya saben niños, si tienen perritos siempre ténganlos con la mejor precaución, con los mejores cuidados siempre pónganle sus vacunas y denles mucho pero mucho amor y como yo ya les dije en estas temporadas navideñas un perrito es el mejor regalo y un perrito es alguien que les cambiará la vida en una muy buenita forma dense una vuelta aquí en Independencia número 2004 esto es Ultra Kids Ultra Kids presentó